...dejarle la gratisima compañía y para que pide un fuerte aplauso para nuestro gran amigo Fernando Correa para que venga a echar el palomazo primero con el aplauso que se escuche para Fernando Correa de Chamín Correa, de Alejandro Correa, de nuestro... bueno, toda la familia Correa Fernando Correa, ese aplauso grandote, grito, 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 grito Fernando, Fernando, Fernando Quisimos hacer algo diferente, queremos que de alguna manera participar ¡Aplausos para Fernando Correa! Tus ojos ya no me miran, son tus labios, dos mentiras Llego en sueño y caricia, pero así me siento viva Prefio ser pura sangre y que me tires de las fridas A una muñeca dejame un adorno en tu vitrina Por eso rompe, mátame, pero no me ignores, no mi vida Prefio que tú me mates, quiere morirme cada día ¡Y dónde está el público, grito, 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 grito! En tus manos son dos caderas, mi placer y mi agonía Con una me descarilla, con una me descarilla, con la otra me dormidas Prefio sentir la escuela que me higas cada día ¡A 하나 de cada use, por favor, grito, 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 grito! Por eso rompe, mátame, pero no me ignores, no mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día Rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día Rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día No se me mata, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día ¡Échalo con el abrazo! Grito, grito, grito 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 Grito, 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 grito Grito, 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 grito Grito, 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 grito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si el público quiere, sí. Sí, sí quiere el público. ¿Verdad que sí quieren que se quede? Gracias, gracias. Vamos con un tema. Gracias. 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 Estamos ajustando estos. Gracias. 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 De verdad. Gracias. gracias a todos muchachos. Gracias por invitarme a este espacio. Adiós.